Hola soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer unas galletas de la fortuna para Halloween las galletas de la fortuna o galletas de la suerte son unas galletas que dentro llevan un pequeño mensaje, las podemos encontrar en muchos restaurantes chinos aunque su origen está en Estados Unidos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, he seleccionado unos colores y unos motivos para decorar las que van destinadas con Halloween pero si cambias los colores y los motivos te van a poder servir para decorar cualquier mesa dulce y si las haces sin ningún tipo de colorantes serán como las originales y las podrás disfrutar durante todo el año así que vamos con la receta galletas de la fortuna o de la suerte, la cantidad de ingredientes al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes, te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo vamos a comenzar escribiendo en un papel todos esos mensajes que queremos que vayan dentro de nuestras galletas te recomiendo utilizar un rotulador de uso alimentario o si la vas a imprimir utilizar una impresora con tinta comestible en un bol vertemos las claras de huevo y con el batidor de mano batimos las claras hasta espumar incorporamos la vainilla y batimos tamizamos muy bien la harina también vamos a tamizar el azúcar glas para airearla y evitar grumos incorporamos la maicena y batimos enérgicamente hasta integrar bien los ingredientes incorporamos el aceite vegetal y batimos ahora el agua y batimos un poco más logrando una mezcla bastante fluida recuerda descargarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas en tu móvil o celular siempre mis recetas los vídeos los tips y muchísimas sorpresas más ahora dividimos la mezcla en tantos bol como colores deseamos usar le añadimos el colorante alimenticio y removemos bien te recomiendo utilizar un colorante extra negro ya que de esta forma no tendrás que incorporar mucho colorante y no afectará la textura de la mezcla puedes usar colorantes alimenticios en polvo pasta o gel ahora vertemos la mezcla de color blanco en una manga pastelera aunque también te puede valer de una bolsa de congelar o de sandwich colocamos una cucharada de la mezcla sobre un tapete de silicona o papel vegetal y dibujamos un círculo de unos 8 centímetros de diámetro tratando que quede la capa lo más fina posible ya que de lo contrario no se podrá doblar el papel vegetal debe ser un papel vegetal acto para horno y debe ser lo suficientemente encerado para que no se quede pegada nuestra galleta una vez lista y si no también puedes utilizar un tapete de silicona apto para hornear con la ayuda de la manga pastelera o de la bolsa de congelar vamos a dibujar un espiral y con la ayuda de un palito de dientes o un punzón dibujamos líneas de afuera hacia adentro y luego del centro hacia afuera para lograr esta divertida textura de telaraña y llevamos a hornear si las haces en el microondas estarán listas en 40 segundos y si las horneamos las colocamos de dos en dos y el tiempo de horneado es de 5 minutos a 180 grados centígrados sabrás que está lista porque pierde el brillo te recomiendo usar una espátula para desprenderla del tapete de silicona fácilmente la volteamos para que en su interior coloquemos nuestro mensaje doblamos a la mitad y con la ayuda de un bol o taza la doblamos nuevamente debes manipularla muy rápidamente ya que si se enfría se endurece y no le podremos dar la forma puedes usar capacillos de cupcake o un molde de metal de cupcake para colocar dentro tus galletitas y esperar que se enfríen con la forma que le hemos dado para lograr esa forma tan característica de esta galleta una vez dura las podemos retirar del molde y es el momento de aplicarles bonitas decoraciones de azúcar para ello bastará con derretir un poco de chocolate y este nos vendrá como pegamento para colocar estas piezas de azúcar a nuestras galletas con la cantidad de ingredientes que te he proporcionado lograrás hacer 15 galletas de la fortuna estas galletas se mantienen perfectas durante un mes sólo te recomiendo colocarlas dentro de una lata tapada o dentro de un bol de cristal tapados para que mantenga siempre su textura estas galletas no sólo son hermosas sino que también son muy divertidas y riquísimas al paladar espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra receta chao y happy halloween chau